Hola a todos, soy David Ruiz y hoy quiero compartir con vosotros una nueva forma de enviar las tareas a vuestros alumnos en educación a distancia. Hace tiempo que tengo súper claro que enviar las mismas tareas a todos los alumnos de la clase es tremendamente injusto porque las circunstancias que tiene cada uno en casa, como sabéis, son muy diferentes y la misma tarea que para unos va a suponer muy poquito tiempo por los recursos, por el apoyo que tienen en casa, para otros se les va a convertir en una losa insalvable que les va a frustrar y que vamos a hacer que se desenganchen enseguida. Así que llevaba tiempo dándole vueltas a cómo compartir las tareas de esta manera personalizada con los alumnos hasta que en un webinar que vi hace poco, los Itwins, Alberto y Mario de Raef, dos profes de Salamanca que están trabajando en Utah, nombraron algo como listas de reproducción en la charla. Esto me hizo a mí que se encendiera la bombilla y entonces empecé a preparar lo que era una lista de reproducción de tareas en la cual los alumnos tienen una serie de tareas, de las cuales hay algunas que son obligatorias, también tenemos tareas de refuerzo y tareas de ampliación y así cada uno tiene que hacer las obligatorias y elegir del resto cuáles quiere hacer y cuántas quiere hacer, con un límite, por supuesto. De esta forma evitamos o atenuamos un poquito esas brechas digitales y sociales que hay en casa y a la vez estamos dándole protagonismo a los alumnos en su aprendizaje, tomar decisiones reales sobre la cantidad y el estilo de tarea que realizan adaptándonos a la forma de aprender que tiene cada uno de ellos. Bueno, esto no es ninguna novedad, ya los planes de trabajo de Freinet hace casi un siglo, hacía lo mismo, pero bueno, vamos a ponerlo con un estilo un poquito más moderno, vamos a hacer una lista de reproducción de tipo Spotify y bueno, pues os voy a enseñar una que he hecho yo de ejemplo con Genially y os cuento cómo la he hecho. Nada, espero que os guste. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo de lista de reproducción, ya os digo que es un ejemplo, no es real, es un ejemplo que he hecho para mostraros cómo sería, este sería lo que recibirían cada uno de los alumnos, ¿vale? También una página con un estilo muy parecido a Spotify, si a alguno le gusta más la estética de Netflix, de YouTube o Apple Music, estupendo, ponerlo como queráis. Lo importante, como os digo, es la idea. Y aquí lo que tienen es la explicación, que siempre va a ser la misma, que tienen que hacer todas las tareas que estén en verde, en este caso estas dos sencillitas de hacer la portada en el cuaderno y leer el tema. Después tienen que hacer dos de las tareas amarillas, la que más se adecue a sus características, en cada una de las tareas hay un enlace a la tarea en sí o explicando cómo se hace, en este caso un enlace a NetPuzzle, o en este otro caso un enlace al topic de FlickGrid en el que tienen que dejar su explicación sobre los romanos, si es que les interesa la tarea, etc. Y luego tareas voluntarias, que las hacen cuando hayan terminado las obligatorias. De este modo nos adaptamos a niños que tienen pocos recursos, poca ayuda en casa y que se van a agobiar teniendo que hacer todas estas tareas. Y con este estilo de lista de reproducción ellos pueden conformarse con hacer dos tareas en verdes y dos de las amarillas. Si estarían haciendo el trabajo, bien. Y también aquellos alumnos que tienen tiempo de sobra, que tienen mucho apoyo en casa, muchos recursos y que los papás se quejan porque tienen poco trabajo que hacer, pues mira, aquí tienen hasta que se aburran. Es verdad que es interesante que las tareas voluntarias sean divertidas, sean atractivas, porque si no es muy complicado que los alumnos vayan a hacer una tarea voluntaria. En este caso es una stop motion hecho con dos compañeros que creo que puede ser interesante y un montón de juegos online para hacer sobre los romanos, con lo cual es una tarea voluntaria, pero les va a apetecer hacerla, siempre y cuando hayan terminado las obligatorias. Y poco más os cuento. En cada una de las tareas está explicado. Si tienen alguna duda pueden hacer clic en este señorín para preguntarle. Y por último, en esta parte de aquí del reproductor, les he puesto un enlace real a la música para ir culturizándoles un poco a estos niños para que dejen de escuchar tanto trap y tanto reggaetón y empiecen a escuchar música buena. Y en este caso les he puesto una canción de ACDC, cada día les iría cambiando, les iría poniendo alguna canción buena. Entonces haciendo clic en el reggaetón. Bien, y antes de terminar quiero decir que esta sería la lista de reproducción que le enviaría a la mayoría de los alumnos de la clase, pero que luego tendría distintas listas de reproducción y lo haría de la siguiente manera. Haciendo clic en los tres botones, voy a duplicar este Genially y ahora voy a llamarle lista de reproducción 2 o como queráis llamarlo, o equipo J, lo que sea. Y esta lista de reproducción la voy a editar y para estos niños que les voy a enviar esta lista de reproducción, que yo sé que van a tener más dificultades que los demás para hacer las mismas tareas, les voy a poner obligatorias, esta de aquí, y entonces se la pongo de color verde y esta de aquí. Y además de las amarillas, que pueden elegir dos tareas amarillas, les voy a poner que elijan solamente una. Entonces vengo aquí y les pongo una tarea amarilla. Y entonces estos alumnos van a tener más carga de tareas de las, digamos, sencillas o de las introductorias de refuerzo y menos carga de las tareas que tienen más dificultad. Aquí ya podéis jugar todo lo que queráis. Incluso a algún alumno le puedes poner obligatorio alguna de estas tareas porque le venga muy bien, o quitarle amarillas, o ponerle las amarillas aquí, bueno, cada uno como quiera. Una vez que he terminado, simplemente hago clic en listo, publico, y a estos alumnos, a los que les quiero mandar la nueva lista, les tengo que mandar este enlace de aquí, o este, o insertarles, bueno, si ya sabéis cómo va. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, pues si os ha gustado la lista de reproducción, os cuento cómo está hecha. Si no os ha gustado, podéis parar el vídeo ya. Lo vamos a hacer con Genially, como os he dicho, vamos a crear un Genially, y vamos a crear un Genially desde cero, en blanco. ¿Vale? No cogemos ninguna plantilla. Y estas son las dimensiones en blanco predeterminadas que tiene Genially, y en este caso no me gusta ninguna de ellas, porque estas son muy largas, la infografía vertical y el post vertical, y la presentación apaisada, no me va a quedar tan chula como yo quiero. Entonces voy a poner mis propias proporciones, aquí cada uno que ponga las que quiera. A mí me gusta cómo queda, fijaros aquí todo primero mantener proporciones, para que no se me cambie, voy a poner 1000 píxeles por 1200. De manera que me va a crear un Genially, un poco como si fuera un folio, un A4, pero un poquito más gordo. ¿Vale? Me gusta esta medida, me parece bien para lo que vamos a hacer, pero cada uno ya os digo lo que queráis. Ponemos lo primero el fondo, ya sabéis la base, que es la parte de fuera. En este caso se va a ver más, al ser una infografía vertical, o una presentación vertical, entonces la base hay que ponerla bonita. Vamos a poner una que hay de un concierto, esta de aquí por ejemplo. Vale, queda chula. Y luego el lienzo, le vamos a poner de fondo, como quiera hacer en un estilo Spotify, lo que he hecho ha sido descargarme una imagen, un degradado, ¿vale? Lo tengo aquí en el ordenador guardado. Vamos a ver, este de aquí. Y vamos a poner ese degradado como fondo. ¿Vale? De gris a negro, que va a dar el aspecto de Spotify que yo quiero. Bueno, y vamos añadiendo imágenes. Las tengo ya preparadas, como la otra vez. Entonces vamos a poner esta, vamos a poner esta, este reproductor, que es una captura de pantalla de mi Spotify del iPad, esta de los keys, esta que es la portada del disco que quiero poner, y la firma. Bueno, todas esas imágenes voy a utilizar, me las voy descargando primero, para ir trabajando con ellas. Y bueno, vamos a coger primero la de los keys. La pongo aquí arriba, esto está copiado, de cómo presenta las listas de reproducción, el propio Spotify. ¿Vale? Una barra lateral, que la podéis hacer también lo que queráis, y aquí abajo es donde va a venir toda la lista. ¿Vale? Aquí tenemos el reproductor, ya os digo que esto lo he hecho una captura, de mi Spotify del iPad, y le he quitado el fondo, y le he puesto aquí. Vamos a poner el reproductor aquí, vamos a poner aquí la firma, ¿Vale? Bueno, no me voy a enrollar mucho en hacerlo. Fácil. Vamos a poner aquí el, el icono que he creado, ahí copiando a Spotify. ¿Vale? Bueno, yo creo que estos, me pasa un poquito. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Aquí debajo he puesto los botoncitos mismos que tiene Spotify, de inicio, biblioteca, etcétera. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues con recursos, en iconos, he buscado la casa, he buscado la lupa, he buscado, etcétera, por ejemplo, por casa. Y el inicio le pongo aquí, le he puesto de color blanco, ahora le he puesto pequeño, y luego las letras, he buscado una fuente lo más parecida a la fuente de Spotify, que es una fuente que se llama Gotham, pero que es de pago, y entonces, la más parecida que hay, o me parece a mí, en Genial, y es una que se llama Montserrat. a ver si, uy, perdón. Ya está de aquí. Vale, entonces ahí voy a poner el título, voy a poner aquí lista de reproducción, vale, ponéis el tamaño que más os cuadre, lo voy a poner en blanco, porque va a ir la foto, con sombra, bueno, esto ya os digo que no voy a explicarlo todo, porque os sabéis hacer perfectamente. Lo puedo poner más grande, por aquí, así, por ejemplo. Vale, bueno, aquí con este mismo tipo de acá pondría inicio, haría lo mismo con los iconos, etcétera, etcétera, vamos a poner el disco, la portada del álbum, la ponemos por aquí, el nombre de la canción y del grupo lo he puesto con el mismo tipo de letra, entonces tampoco lo voy a hacer aquí, ponéis Highway to Head, la CDC o la música que queráis poner, y luego simplemente ir sacando texto, bueno, el icono del cole, que no se me olvide, me pega muy bien por aquí, vale, por ejemplo, aquí ponemos la explicación, bueno, es que al final es un texto, son iconos, entonces me voy a explicar, voy a entrar en un Genely que ya tengo medio preparado, para hacer un poco la última, la última explicación, vale, este que está medio terminado, seguiría haciendo lo mismo, y vamos a añadir los enlaces a las tareas, simplemente lo que he hecho ha sido añadir aquí texto, aquí texto, aquí todo el texto, esto es el mismo icono que he puesto antes, estos son iconos de los que hay en Genealy, bueno, sencillo, y ahora quiero poner aquí, por ejemplo, pues yo que sé, contesta este Quisit, vale, pues le quiero poner un enlace, ya sabéis cómo va, vengo al Quisit, copio el enlace, vengo al editor, enlace, y lo pego ahí, y ya está, así de sencillo, vamos, no tiene mayor misterio, el Edpuzzle, pues lo mismo, vengo aquí a Edpuzzle, copio el enlace, vuelvo al editor, un enlace, lo pego, y a guardar, y por ejemplo, si quiero hacer el Visual Thinking, y quiero introducir, aquí, el Genealy, en el que había explicado la tarea, en el anterior tutorial, hago click, en la interactividad, pero en vez de un enlace, voy a poner ahora una ventana, y en esa ventana, voy a insertar el Genealy, vale, pero no sé cuál es el, el contenido del Genealy, y pues mirad cómo lo vamos a hacer, vamos a Genealy, voy a abrirlo en una pestaña nueva, esta es la única parte, que puede ser un poco más complicada, pero explicaros algo distinto, vengo a Genealy, esto está aquí, yo creo, esta es la tarea, y este Genealy es el que quiero insertar, pues simplemente pincho en compartir, no me falta ni que lo abra, voy a insertar, y copio su e-frame, esto que está aquí, ya lo he copiado, vuelvo al editor, y aquí lo quería poner en una ventana, vengo a la ventana, voy al botoncito de código, veis que aparece un 1 ahí, al lado del cursor, y ahora voy a pegar lo que he copiado, y cuando pincho otra vez en el botoncito de código, tengo un Genealy insertado dentro de otro Genealy, no tengo que hacer el trabajo dos veces, y ahí tendría toda la tarea explicada, y el del stop motion, pues también lo había puesto en una ventana, pues clic aquí, pincho en una ventana, la ventana puedo escribir lo que quiera, esta tarea ya la habéis hecho, pero si queréis podéis mirar este tutorial, bueno, aquí tiene un enlace a cuando hicieron la tarea, aquí tiene un enlace al vídeo de YouTube, con un tutorial para stop motion, para hacer stop motion, entonces, vendría aquí, añadiría el vídeo de YouTube, el enlace del vídeo de YouTube, y listo, ya lo tienen, vale, voy a explicar lo único, que es un poco más distinto, complicado, y es como insertar, como insertado aquí la música, vale, como he hecho que este botón, que es una imagen, no tiene nada, cuando hago clic, sale la música, bueno, pues lo primero de todo que he hecho, ha sido poner un botón más bonito, un botón verde, vale, y además que se mueva un poco, ¿por qué? porque esto es una imagen entera, entonces pinchando en cualquier sitio, se oiría la canción, quiero que solamente se oiga, cuando hacen clic en el play, entonces, en elementos interactivos, hay unos botones muy bonitos aquí, vamos a buscar uno con play, este de aquí, por ejemplo, vamos a poner de color verde, color verde que tenemos, y lo voy a poner encima del play, en ese botón es en el que quiero que pinchen, para que se oiga la canción, a ver si consigo ajustarlo, si no, pues lo dejamos así de medias, ahí, no, ahí, vale, y ahora, ¿dónde saco yo una canción para ponerla? ¿Es que eso es ilegal? ¿Es que eso no puede ser? Pues mirad, quiero poner Highway to Hell, ¿verdad? Highway to Hell, Spotify, y, en el Open Spotify, yo no tengo ninguna cuenta ahora abierta, ¿vale? Aunque yo tenga mi Spotify Premium, uno no lo tenga, y aquí tengo Highway to Hell, esta canción, hago clic en los puntitos, y copiar el enlace de la canción, vuelvo al editor, y ahora, no quiero que me saque de aquí para ver la canción, quiero que directamente se vea el enlace, ¿cómo lo puedo hacer? Mirad, en Insertar, veis que aparece aquí Spotify, pego aquí el enlace, y se me va a insertar el enlace, en mi presentación, ya estaría, pero claro, ¿esto cómo se va a ver? Vamos a ver qué cosa más chapucera, cuando yo veo esto, voy cerrando ventanas, aparece aquí el botón arriba, no me convence, me quedaría bonito si yo pusiera esto aquí, pero bueno, vamos a hacerlo a mi manera, ¿cómo lo hago? Pues pongo esta caja, que es el reproductor, y la voy a poner aquí encima, pero es que David, eso está muy feo también, pero cuando lo vea, fijaros cómo se va a ver, cuando yo lo vea, y fijaros que feo se ve, ¿vale? Entonces, vamos a editar, y esa caja, la voy a hacer transparente, en este botón de arriba, y así solo se va a ver el botón, ¿vale? Bueno, el botón le tenía que haber puesto, una animación para que saliera igual, pero bueno, para que veáis cómo funciona, saliera lo siguiente, cuando yo estoy viendo ahora, en el botón no se ve ningún reproductor, ni nada, y cuando yo me pongo encima, ¿veis que aparece el dedo? Hago clic, y se oye la canción, y cuando vuelva a hacer clic, se para, y ya estaría hecho, lo único que tengo que hacer es compartir con mis alumnos, el enlace, copiar, mandárselo a mis alumnos, pegarlo en correo, en un mensaje, en un mensaje, en el aula virtual, donde fuera, ¿vale? Y no os olvidéis, que podéis, de esta forma, podéis hacer distintas listas de reproducción, para distintos alumnos, o distintos grupos de alumnos, simplemente, duplicando, y cambiando los colores, objetos que queráis, ya está, espero que os guste, adiós.